Hola, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien y muchas gracias otra vez por estar sintonizando mi canal. Y yo no sé en qué parte del mundo vivas, pero en donde yo vivo ya se está empezando a sentir el frío y con eso, por lo menos en mi caso, tener las ventanas un poco más cerradas. Así que me pareció muy oportuno traerles un vídeo en cómo cuidar y preservar tu casa de los malos olores. Pero antes de ir al vídeo quería pedirles, por favor, si ustedes conocen alguna técnica, algún secreto, algún tip para mantener tus casas oliendo delicioso, déjenme saber en la casilla de comentarios. Así entre todas compartimos y si hay algo que yo no sé, que yo también lo pueda empezar a implementar en mi casa. ¿Te ha pasado alguna vez el problema de tener malos olores en tu casa? ¿O de olores bastante desagradables? Bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de cómo prevenirlos y cómo hacer que tu hogar huela mucho más delicioso. ¿Y quién no ha sufrido de tener un serio problema de malos olores en casa? Todos acá creo que podemos estar de acuerdo en eso. Y yo tengo que admitir que es una batalla que constantemente estoy peleando en casa. Y a lo largo de los años y por la mala experiencia vivida es que he adquirido diferentes técnicas o metodologías para poder tener mi casa oliendo de una manera mucho más placentera. Así que cómo no también compartir con ustedes estos consejos. Consejo número 1. Sacá la basura de tu casa todos los días y de ser posible planeá hacerle un lavado a tus tarros por lo menos una vez al mes. La basura es el agente número 1 que genera malos olores en tu casa. Ya sea porque se te volcó algún líquido en el fondo, se rompió tu bolsa y el jugo del pollo cayó en el fondo. Sabes de lo que te hablo. Así que préstale mucha atención y hacete en tus tiempos un día dedicado a lavar los tarros de tu cocina, de tus baños e inclusive también de tus cuartos. Porque la basura cuando está compactada en esa bolsa empieza a hacer su trabajo de generar bacterias y gérmenes y es un olor que se va a meter créeme en toda tu casa. Y una vez que desinfectaste bien tus tarros ponele unas pelotitas de algodón con unas gotitas de aceite esencial en el fondo y de nuevo va a una bolsa fresca y limpia. Vas a ver que de esta manera tu casa va a empezar a oler de una manera muy distinta. La prevención es muy importante en este punto así que eso es algo que tenemos que entender. Tu casa no huele mal por la falta de un olor rico sino simplemente porque no estamos prestando atención a esas áreas de donde salen los malos olores. Así que acá va mi consejo número dos. Es algo muy importante si tenés alfombras o carpetas en tu casa y también tus pisos. Sí, me escuchaste muy bien. Tus carpetas y tus pisos también tienen un olor muy particular. Así que ¿qué es importante en este punto? Hacer tus limpiezas con regularidad. Aspirar tus alfombras, barrer y sacudir tus pisos, pasarles un trapeador. Estas son rutinas muy importantes que van a hacer que tu casa huela muy distinta. Así que hacete la rutina de lavar tus alfombras con una máquina industrial. También por lo menos en cada cambio de estación y de trapear tus pisos con bastante regularidad. Y con el tema del trapeador te sugiero que sea uno que puedas lavarlo después de cada uso. Los trapeadores que al final lo dejas que se sequen y lo vuelvas a usar es como estar distribuyendo la basura día con día. Así que te sugiero mejor uno que puedas sacarlo y lavarlo. Tenemos que entender que los malos olores en nuestra casa deben ser atacados y erradicados. No simplemente tapados con un desodorante de ambiente caro y lleno de químicos. Es impresionante también la cantidad de gérmenes y bacterias que traemos en nuestros calzados cuando entramos a casa. Así que te recomiendo adoptar una política de los zapatos en casa o por lo menos tener designados algunos que solamente usas dentro de casa. Y también por supuesto cuidar de tus mascotas. Por más que los amamos mucho ellos también generan mucha suciedad. Así que te sugiero que también a ellos trates de cada vez que vayan afuera y luego entren que les limpies sus patitas y trates de tenerles sus baños también regulares. Otro enemigo insaciable que tenemos que genera muy malos olores como deben saber es el moho y el hongo. Así que te animo a que si tu casa tiene un grado serio problema de hongos que trates de solucionarlo de una manera profesional si es que lo necesitas. O que busques en las tiendas productos que vienen especialmente para esto. Porque eso genera no solamente mal olor sino que problemas de salud a largo plazo. Así que como ya les mencioné la prevención es muy importante. Y el moho y el hongo son enemigos número uno en la creación de malos olores en nuestras casas. Y como les dije también puede generar serios problemas de salud sobre todo si tienes problemas de alergia, problemas de respiración o de asma. Así que como lo podemos prevenir. Como ya les dije si ya tienes un problema serio que lo trates inmediatamente. Y otra cosa que puedes hacer para que eso no vuelva a suceder. Es una mezcla muy natural y simple que yo utilizo en mis baños. En mis baños, cocinas es mitad y mitad de agua y vinagre con unas 10 o 15 gotitas de aceite esencial de limón. Ya que el limón tiene estas características antibacterianas y también impide la formación de los hongos. Así que después de que te diste un baño y lo secaste, como ya les he mostrado en otros videos, si quieren aquí arriba les dejo ese video de cómo lavar tus duchas. Pero después de lavar tus duchas la secas muy bien con un limpiador de vidrios o puede ser también con un paño, lo de tu preferencia. Y después podés esprayarle con esta botella que la tengas siempre ahí en tu baño y con eso vas a hacer que impida la formación del hongo. No solamente tu baño va a estar limpio y desinfectado por el vinagre, sino que también hace como una capa protectora. Así que te animo a que uses, hagas uso del secador de vidrios y también que utilices esta mezcla. Vas a ver que no te va a fallar. Y ya que andamos por el baño, no podía dejar de mencionarles este tip. Cada vez que vuelvan a poner un rollito de papel higiénico en sus baños, pónganle en unas tres gotitas de aceite esencial, el de su preferencia, por la parte de adentro, en el cartoncito, lo vuelven a instalar en su lugar y van a ver que cada vez que hagan uso de él, les va a salir el aroma riquísimo del aceite esencial que hayan elegido. También, por supuesto, las invito a que hagan ustedes su propio spa en casa. Sí, elijan cualquier hierba de su preferencia, la que a ustedes mejor les gusta. Yo acá tengo salvia, romero y tomillo. Me encanta la mezcla de estas tres hierbas. Lo único que tenés que hacer es un manojito, atarlo como yo estoy haciendo acá con un pedacito de yute y en la parte más alta o en un rincón de tu ducha, te recomiendo que la cuelgues. Y vas a ver que cada vez que te das un baño, el vapor del agua va a hacer que estas hierbas larguen los aromas de sus propias esencias naturales. Así que probalo. Vas a ver que tu baño y todo tu cuarto se va a llenar de la fragancia de esas hierbas. Otra cosa que tenés que limpiar muy a menudo que junta también hongos es tu lavadora. Así que aquí arriba te dejo, recientemente hice un video explicando cómo cuidar tus máquinas. Así que acá se lo dejo por si quieren saber en mayor detalle cómo tener cuidado de tus máquinas. ¿Has notado cómo en esos días lluviosos también dentro de tu casa se siente un ambiente húmedo? La solución es muy simple. Partí una cebolla, ponela en el cuarto en donde vos notes que se genera más el olor a humedad y vas a ver cómo el olor se va automáticamente ya que la cebolla absorbe el olor. Otra fuente importante que también produce malos olores en tu casa, sobre todo en tus armarios, son tus calzados. Así que por dos cosas muy importantes tenés que prestar atención aquí. Lavarlos con regularidad, sobre todo la suela, porque es donde traficamos toda esa suciedad que traemos de la calle hacia dentro de nuestras casas. Y segundo, la humedad. ¿Cómo tratar la humedad de nuestros calzados? Muy simple. Lo único que tenés que hacer es espolvorearle una cucharadita de bicarbonato, dejarlo reposando durante toda la noche y vas a ver cómo el bicarbonato se hace cargo de los malos olores de ese calzado. Y también otra opción que podés optar es en vez de usar talco, reemplazarlo por bicarbonato. De la misma manera que usas talco, ponerle en tu calzado. Así que probalo y también decime si te funciona o no. Y seguimos haciendo uso del bicarbonato porque en realidad yo no sé la magia que esconde detrás de todo el bicarbonato, pero es un excelente amigo a la hora de matar malos olores. Así que te animo a que agarres filtros de café como lo que ven acá. Yo los compré en la tienda del dólar. Me conseguí unas liguitas o colitas para el pelo y lo único que hice fue poner unas dos cucharaditas de bicarbonato en los filtros de café. Le puse unas cinco gotitas de una mezcla de aceites esenciales que tenía. En este caso estoy utilizando limón y eucalipto. Y lo único que vas a hacer ahora es hacer un paquetito y ya van a ver cómo estos dentro de tus cajones, donde tengas tu ropa interior, tus medias, tus remeras, tus playeras, en las estanterías de tu armario. Te lo dejo a tu imaginación. Vos podés poner estos paquetitos de bicarbonato en cualquier lugar de tu casa. Esconderlo inclusive detrás de objetos. Vas a ver cómo ellos te van a absorber todos los malos olores que se puedan generar en lugares cerrados. Y volvamos otra vez por la cocina. En la cocina es muy importante también prestar atención al desagüe de la pileta de tu cocina y si también tenés triturador. Una manera de limpiar tu desagüe y que también ayuda a destaparse es usar media taza de bicarbonato por una taza de vinagre. Primero agregas el bicarbonato, lentamente agregas después el vinagre y eso va a desinfectar y desodorizar los desagües. No solo de la pileta de tu cocina sino también las de tu baño, en tu lavandería o cualquier otra pileta que tengas en tu casa. Y no solamente el desagüe es una fuente de generación de malos olores en la cocina. También lo es si tenés triturador y tu lavavajillas. Otra fuente que emana olores también es tu refrigerador. Así que a estos espacios los vamos a estar tratando de una manera muy simple. Después que te hagas un buen jugo de limón podés usar las cascaritas, trozarlas en pedacitos y ponerlas en el triturador. Y para el caso de tu refrigerador o la heladera podés colocar unas cucharaditas de bicarbonato en un bowl. Arriba le podés poner también pedacitos de limón y esta combinación va a ser que el bicarbonato absorba los malos olores y el limón también va a producir un efecto desinfectante y cada vez que abras esa puerta vas a estar sintiendo un aroma muy tenue al limón. Un olor cítrico muy rico. Así que te animo a que lo practiques en casa. Y con respecto al lavavajillas acá arriba te dejo un video que recientemente hice cómo mantenerlo y cómo limpiarlo. Y ya tratamos algunos problemas para evitar los malos olores en tu casa. Pero cómo las iba a dejar sin algunas opciones para que puedan refrescarla y dejar un rico aroma en sus casas. uno de ellos es que pongas a hervir en una ollita por el tiempo que puedas estar por supuesto controlándola algunos ingredientes. En este caso yo estoy mezclando limón con menta. Podés utilizar también naranja con canela, clavo de olor. Vos podés hacer las mezclas que vos quieras. Y si tenés una olla de cocimiento lento te recomiendo que lo hagas ya que esa la podés dejar mucho más hora y sin cuidado. Los granos de café también son excelentes amigos a la hora de absorber olores así que te recomiendo que los pongas en pequeños posts alrededor de tu casa en donde creas que necesita un poquito de atención y no solamente va a absorber los malos olores sino que también van a dejar un aroma muy tenue a café. Y no podemos dejar de lado el extracto de vainilla. El extracto de vainilla es también un excelente amigo a la hora de dejar ricos aromas en tu refrigerador. Te recomiendo que le pases con una bolita de algodón sobre las paredes y en las repisas. Vas a ver que cuando abras el freezer va a tener un aroma muy rico. Igual podés poner unos algodoncitos en un bowl con unas gotitas. Vas a ver que abrís el freezer y huele delicioso. Un difusor de ambiente para mí es de mucho valor tenerlo en mi casa. Te sugiero que si no tenés uno trates de adquirirlo. De la misma manera si te gustan las plantas te recomiendo que también distribuyas plantas alrededor de toda tu casa. Estas renuevan el aire constantemente y también te animo a que en la mayor cantidad de tiempo posible trates de ventilar tu casa abriendo tus ventanas. Eso es incomparable. Y para terminar cómo no nombrarles hornear unas ricas galletitas. El aroma que dejan en tu casa penetrado cada uno de tus cuartos es incalculable. Así que te animo a que recibas a los tuyos con unas ricas galletitas y que cuando abran esa puerta se sorprendan con un rico rico aroma. Espero que estos tips les hayan sido muy útiles y recuerden si conocen alguno que yo no sé por favor déjenme saber en la casilla de comentarios y gracias otra vez por pasar visitando mi canal les pido por favor si todavía no se han suscrito que se suscriban en el botoncito que acá arriba les dejo miren para ustedes es gratis y en serio que para mí me ayuda un montón y también que lo compartan también quería pedirles si es de tu interés este tipo de videos que me regales un me gusta así yo sé si este tipo de contenidos les interesa y las veo en el próximo video acá por el mismo canal y recorda que cuidando tu hogar es el lugar en donde vos y tu familia quieren llegar que tengas un excelente día chao